Nos enfrentamos a Runecraft No me gusta nada la mano Vamos a ver, nos quitamos a los muertos estos Bueno, tengo a la Sundre No tengo ninguna criatura de coste 2 Pero bueno Al ser el segundo, también tengo opciones de ello Vale, me ha tocado la Loli esa No me preocupa porque no tengo nada de coste 1 Entonces, ahora es cuando empieza lo importante Vale, es Runecraft de Errite ¿Cómo le vamos a contestar? Pues, primero de todo Con el lobo Bajamos vida los dos Él tiene dos opciones O matarme al lobo Y que no me haya salido del todo worth it O pegarme a la cabeza Tiene 3 manás, por lo que puede hacer otras cosas también Pero yo espero el siguiente turno Mira, me lo mata Vale Esta carta es muy buena Coste 1 y cuando se rompe Se da cositas La Sundre me saldría está bien Porque no me la puede matar solo con él Este me pondría criaturas Pero siempre me puede bajar esto Y liármela Así que Me encanta la Loli La Sundre esta me encanta cuando la bajo Vale No va tan bien como me gustaría Tenemos 4 manás Pero él tiene un Michotron en vez allá Vale Me bajo el Talisman este Y me voy a comer daño Para petarle a esto Es demasiado daño este bicho Pasamos turno Y tenemos un culo de 3 ahí Que quieras que no Nos puede proteger bastante El Enano Alquimista Tiene un montonazo de cartas estas Ya preparadas No me puede matar más allá del Talisman este Este turno Así que No es preocupante Vale Este al bajarlo Hay que recordar que si lo bajamos de 7 Nos invocaría al otro Pero Necesito ahora mismo algo agresivo Vamos a matar al Enano Aunque ya cumplió su función Siguen siendo 3 daños Y no me conviene Tenerlos ahí delante Y el siguiente turno Con 6 manás Pues ya podemos empezar a jugar otras cosas Lo normal O lo que yo haría Sería estampar uno de estos contra él Y me crearía una de esas Tiene la mano llena De guardianes O encima Estoy muy jodido Lo que había dicho Estamparlo Y me como 2 daños Baphomet Vamos a ello Cuesta 5 El siguiente turno Evoluciono al Baphomet Para quitarme algo de delante Y ahora lo normal Es que él empezara a bajar Guardianes Porque Cuando alguien te juega un Baphomet De turno 5 Es porque Se ha robado el El spawn Es la única razón lógica Uh La abominación Eso no me gusta nada Y encima Él ha tocado Animada Que cabrón No puedo atacar Pero si llega a tener 9 cartas en la mano Entonces Hace 3 de daño A todo Dios Y Es una brutalidad Vania O el spawn O de Abyss Y le pegaría De 8 horas la cabeza No sé yo Hasta que punto Me conviene Así que vamos a hacer Vania Devoluciono a ella Y me cargo a este Sigue teniendo la mesa llena Así que ahora mismo Tiene que llenar su mano Para poder hacer algo O empezar a romper Estos talismanes Que también es una opción Este talismán Hasta que lo rompa No le hace nada Así que Creo que se ha metido Él solito En esta situación Y estoy por bajarlo Y estoy por bajarlo A este Si lo voy a bajar Que demonios No lo voy a evolucionar Porque no me conviene Ahora mismo Tiene 7 cartas Tendría que robarse 2 Pero para eso Tiene que jugar algo Entonces tiene que robarse 3 cartas No tiene huecos En la mesa Ha cometido un pequeño error A mi punto de ver Vale Ahora puede pegar con él Pero no usa la habilidad Quiere matarlo Necesita ese hueco Pero yo creo que he ganado Porque tengo Con esto son 16 daños Ahora de evolucionar Y 3 daños Que tengo aquí Perfecto Que retraso Y es que por eso Esta criatura Está rompiendo el formato El abis Vale que ha cometido Un error muy grave Él pero Madre mía La vida La ha bajado Demasiado rápido No tiene sentido Esta criatura Y vamos a ver El mazo Más o menos El por qué Está como está Primero empecemos Por el conteo De manas Viendo el conteo De manas Podemos ver Algo muy apreciable No tenemos nada De coste 1 Eso Ralentiza Sobre todo Teniendo en cuenta Que blocka Tradicionalmente Es un mazo Relativamente rápido Pero eso Lo solucionamos Bastante bien Teniendo en cuenta Que la mayoría Del mazo Es de coste 2 Es muy improbable Que tengamos Una mano Que no podamos jugar En el turno 2 El otro Tendrá ya cosas Montadas de mesa Pero para ello Tenemos algunas soluciones Una de ellas Es la unicornio Que nos cura Por lo tanto El early Lo habremos recuperado O en tal caso La función Más habitual En ella Es ser un pararrayos Tenemos al lobo Para intentar Recuperar La velocidad de juego Que ha tenido el otro Porque es una criatura Que tiene tormenta Y nos hace dos de daño Pero eso no hay problema Porque también Tenemos una solución Para ello Que es la máscara La máscara esta Nos va a funcionar Más que para defendernos Para poder ser agresivos Con cartas como El propio lobo O incluso con el rayo En el cual Tenemos que hacer daño De dos a nosotros mismos Pero hacemos tres daños Donde querramos O Las hunde En caso de que no tenga Ninguna criatura Ganaría ella dos de ataque Pero nos hace dos de daño A nosotros mismos Entonces Ese dos de daño Para ganar algo De ofensividad Lo perderíamos De mente Pero también Es un mazo Que tiene su parte Defensiva En eso estaría El tonto Que pone murciélagos Que tiene una pequeña Sinergia Con nuestra querida La Loli Vania Y A la misma Sundere Porque La mayoría de las veces La jugaremos Con la habilidad Que le proporciona Guard En lugar del más dos Al ataque Y hacernos dos de daño Pero Aún así Por coste tres Tendríamos Alguien con tres de culo Con guardián Que Tiene mucha más función Que este Solo que él Tiene una parte ofensiva Bastante destacable Y Nos va criando criaturas Que tiene sinergia también Con Nuestra querida Efimera Que siempre que una criatura Al ataque De las nuestras Gana más uno Al ataque Mientras ella está en juego También tenemos En el caso De que ganemos La ofensiva Nosotros Bajar a Iurius Por lo que Haríamos daño Cada vez que él Intente repoblar La mesa Que nosotros hemos limpiado Tenemos que recordar Que nuestro mazo Es un poco Ofensivo además Y Limpiar la mesa Del rival Es una de las partes Más importantes De nuestra estrategia Por lo que Iurius Va a ayudarnos A que A la hora de repoblarse Él mismo Nos ayude A profundizar en la partida Y llegar más A pronto A la victoria Esta criatura Tengo solo un splash Porque Aún no he decidido Que va a ocupar Este hueco Pero Sigue siendo útil Porque es un 2-2 por 2 Por lo tanto Y está bien pagado E impide Que los hechizos Que sean de target Vayan a otro Que no sea él Por lo que Un danzo de haz No podría matar A cosas más importantes Teniéndola él en mesa Baphomet Es una de las cartas Más esenciales De este mazo Básicamente porque Está dedicada A él Y a la criatura Que él trae Porque Con el fanfare Normal Nos pondría Una criatura Muy potente Del mazo En la mano Pero Eso no es lo que nos importa Lo que nos importa Es jugarlo con enance Y que esa criatura Cueste 3 menos Por lo que Podremos estar jugando Al bicho tron En turnos muy previos Para seguir Con la ofensiva Tenemos también Cuando la partida Se alarga bastante O no hemos podido Paliar cierta cantidad De daños Nos tendríamos A una criatura De coste 4 Con tormenta En caso de que Tengamos la venaza activa Y Tenemos también Para intentar recuperarnos Un poco A señorita Scarlet Que es me parece Una de las cartas Más importantes Que han salido Para Bloodcraft Puesto que es una criatura Con vain Que tiene 2 de ataque Y 4 de defensa Los 4 de defensa Hacen de que Tenga que entrar en combate Para entrar En el rango de 3 O ya le dediquen Más recursos Entonces Es una carta Que nos sale super worth it Y a la hora de jugarla Nos cura de 2 Y teniendo en cuenta Que los 2 de daño Van a donde nosotros Querramos Por lo que no hace falta Que haya una criatura Que matar Para que salga Esta criatura Y empiece a curarnos Es muy muy útil En cambio Esta criatura Estoy pensándole A ver que busco Para jugarlo Porque tiene 4 de ataque Por lo que no lo buscaría Baphomet Pero Ataque Y rush Y rush Por tan solo Pagar 5 Y ya Lo que está dedicado El mazo Que es El Spau de Abyss Esta criatura Legendaria Que está rompiendo El formato Actualmente Que Es una criatura De coste de coste 8 Pero eso no nos importa Porque tenemos A Baphomet Que con enance de 5 Nos lo va a poner Automáticamente En la mano Con un tutor Por coste 5 Porque podemos Jugarlo Al turno siguiente Inmediatamente Entra con Ambus Por lo que le vuelve Inmune A todo lo que no sea Un área explosiva Dígase tal Como estaremos Hablando De El Temis Única carta De matar criaturas Que le afectaría A estos puntos De la partida Sin embargo Shadowcraft Sigue siendo El counter Actualmente De este mazo El del Spau de Abyss Porque tienen Un montón de cartas Que matan A criaturas Sin target Entonces Ahí tenemos que Medirnos un poco Y tirar más De otras criaturas Antes de bajarla A él Porque estaríamos Suicidándolo Y no nos conviene Porque solo tenemos Dos en el mazo ¿Y por qué es tan importante? Pues porque es una criatura Que de normal Va a pegar 6 de daño A la cabeza del rival Siempre Y si lo evolucionamos Lo hace de 8 Esto me parece La cosa más bestia Que han sacado Porque por un punto De evolución Estás incrementando No 2 el daño Que también es verdad Porque tiene una evolución completa Sino porque Estás incrementándolo En 4 ¿Por qué? Siempre que esta criatura Ataque y tenga Ambus Va a hacer El ataque básico Que tenga Ya sea 6 Sin evolucionar U 8 evolucionado A la cabeza del rival Y además Estará haciendo Su daño A donde lo estés dirigiendo Ya sea una criatura O ya sea A la cabeza misma Como hemos podido ver En esta partida Haciendo que esta criatura Sea de verdad Una criatura legendaria Así como estaríamos hablando De las otras legendarias Que salieron Como la de Forestcraft Que te gana la partida Automáticamente Si pega la cabeza O la de Gevencraft Que es inmune A absolutamente todo Como podéis apreciar también Una de las cosas Que destacan más En este mazo Es que es uno De los mazos Competitivos Más baratos Que os podréis encontrar Porque tan solo Cuenta con 2 cartas legendarias Y 3 doradas Porque esta no la cuento Porque es una especialización mía Además En un juego En el cual Puedes tener 3 copias De las cartas Tener solo una Indica una casualidad Por lo que no tienes Que depender la estrategia Sobre ello Y tampoco importa Mucho los números Y el resto de cartas Ya sean cartas básicas O sean bronces Se hacen Con el juego diario En una semana Puedes desarrollar este mazo Siempre y cuando No tengas ahorro de viales Espero que os haya sido útil Este mazo Os dejaré por ahí El enlace A una página En la cual Tú puedes desarrollar Tus mazos Y poder pasar El código Por lo que Pinchando un único botón Ya tendréis el código Automáticamente Y podréis crear vuestro mazo Sin tener que hacerlo Una a una Y esa página es esta Os dejaré el enlace Por la descripción Y aquí podéis ver El coste Que tiene el mazo Teniendo en cuenta Que en los otros mazos Competitivos Siempre superan Los 24.000 viales 35.000 viales Incluso Actualmente incluso Hay uno que cuesta 60.000 viales Que es una maldita locura Este cuesta 14.000 Desarrollándolo Desde cero Contando Todas las cartas Es una herramienta Bastante útil Y a la hora De querer Coger el código Simplemente tenéis Que clicar aquí Y os creará Un código Que tendrá Una validez Temporal Por lo que Este código Que estáis viendo Ahora mismo En pantalla Puede que no sea El mismo Cuando le pinchéis Vosotros Es una herramienta Bastante útil Porque podéis Llegar a crear mazos Ver Que tipo de sinergia Van a tener En maná Sin que tengáis Las cartas Físicamente En la aplicación Del juego Y también Poder ver La descripción Actualizada De estas cartas Porque tienen Soporte oficial De la página Del juego Y nada Hasta aquí El vídeo de hoy Hasta luego Hasta otra Hasta luego De la próxima